No, 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 tenéis que ir... Joder, que hay que ir detrás de las columnas. Párate en medio, párate en medio del puente. Yo estoy aquí, ya no ha llegado aún. No atraveséis el puente, no atraveséis el puente. No gustéis el puente. No gustéis el puente. Don tripalov. Don tripalov. Don cross the bridge. ¿Qué bridge? The point. The point. El Puentowski. El Puentowski. Lewandowski. A ver. Si no jugaba en el Atlético de Madrid. Muy sencillo. Tenemos que ir corriendo. ¿Veis dónde está esa estatua? Que hay unas escaleras ahí a la derecha. Una estatua gigante. Y unas columnas. No, allí no. Así, allí. Hay que ir detrás de esas columnas, ¿vale? Corriendo. Montaros a la montura. Os echáis el rapiz este a los cojones. Y ya. ¿Vale? Corriendo hasta allí. Vale. Tres, dos, uno. Ya. Correr hasta allí, ¿eh? Un tonto que se ha quedado de pie el ruso, creo. El guache del weiji. Es que ahora va a empezar a salir como el viol chino de ese. Corre, corre, corre. Todo bichos. Buenas, eh. Y Berrer Luis. Aquí. Detrás de este pilar. Aquí. Buenas, bienvenido al directo. Y ahora que vengan todos los que tengan venido. Ahora veis que empiezan ahí. Corre, corre. Corre, corre. Corre, bichosatos. ¡Hostia! A ver, en normal tampoco, pero en... Que no llevo pilotes ahora. En veterano sí que es más... Sí, en normal es una mierda. No, quedo detrás de la columna, detrás de la columna. Ya me entran. Sí. Bueno, pues yo voy a adelantar un poquito y tal. Sí, a ver, lo voy intentando pillar yo a los arqueros. Podemos estar aquí, eh, si queréis. Un poquito más tarde. Pues... Te voy a llamar Luis, tío. Es que es un número muy complicado. Estamos aquí haciendo la trial de Hellra. ¿Taddle? ¿Normal? ¿Luis? Ah, pues Luis. Lo conoces más, ¿no? Pues a Luis, sí. Demasiados Luis ahí. Bueno, ¿a quién no conoce vosotros? ¿Quién no conoce? Sí, a Volmaser. ¿Cuánto conoce a todos? Orgulloso miembro de Volmaser, chaval. Ah, ¿es Luis Barren? O algo así, ¿no? Vale. Vale, esto ya está. Aquí hay más, eh, que todavía vienen más. Ah, todavía vienen. Sí. Luego vamos a por el otro. Cuántos de esos bugs hay que arreglarnos antes, ¿eh? Entría el rendimiento baja rápido. Ah, se te queda la... Pero creo que sabes por qué es. Es por si cambias de barra. Ahora tenemos el pool que viene de ahí. O sea, tengo bugados antes de estar en la pantalla. Go, go, go. Mira, estos de los complicados son los que llevan la banderita. ¿Vale? Vamos a ir matándolos con calma, ¿vale? No puedo pillar a todos. Ya, ya lo tengo. Nos amontonamos y matamos. Sí. Pero cuando más juntitos estemos, más juntitos. Los healers por, claro, curar en área. Podrías pensar, cuanto más juntos estemos, más daño. Se hace a los NPCs. O sea, a los... O sea, que vamos a pilotes. A pilotes. A pilotes. A pilotes. En trial suele ser mucho a pilotes todo. De big pilotes. Aquí, cuidado, bloquear un poco. ¿Ves? Al bander ahora cuando se te acabe. Lo he hecho yo, el cuerno. ¿Puedo bloquear? Pura al bander. Eso está. Pero he tirado por equivocación. Me cago en 10. Ah, no. Pensaba que venía algo más. ¿Ves? Shama no sé si tiene el cuerno también. ¿Lo lleva? Ahí viene el boss, ¿eh? Espera, espera, espera. Tiene un golpe. Bueno, luego viene un boss que tiene un golpe que hace... No me acuerdo, era en área. Que mete una hostia para adelante y otra para atrás. Así como un círculo que se abre y luego se cierra. Y te revienta. Hay que intentar esquivarlo. ¿El boss qué? ¿Es el de...? Sí, el Aegis ese. El bone Aegis. ¿El bracitos? Sí, el bracitos. Rakotu. ¡Rakotu! Cuando pierdas los pillo, ¿eh? ¿Los pillo? Sí, pillad. Vamos a intentar hacerlo a pilotes. ¿Primero los adds? Sí, primero los adds. Primero los adds para que no den por culo. Y cuidado que este cuando mete el giro hace bastante daño. Eso. Sí, eso es. Los mele sobre todo. Voltor y eso. Tener el cuidado ahí. ¡Esa hostia! Eso es lo que te he dicho. Eso si te pilla en veterano. Deleted. Vale, sepáis. Si te pillas sin bloquear, muerto. Sí. Con eso hay que tener mucho cuidado. No sé quién está. Amin, Sama. Tú nunca te pongas detrás del tanque. Mira, ahora salí. Siempre en otro lado. Claro, salí de ahí. La vaticado, la vaticado. Yo es porque... A nosotros, bueno... En normal da igual. Pero en veterano... Si te mueres detrás... Si te pilla una hostia, te revientas. Sí. Hombre, las de vicios tengo. Es el bueno. Vale, puta mía. A ver. Un segundo, un segundo. Un segundo. No entréis, no entréis. Seis pa' aquí. Seis conmigo. Sí, eso. Y seis con Dio. A ver. A ver. Id un healer. Vale, ya va a Dark. Vale. Está Dark conmigo. ¿Pasar todo al... Este lado? Dos, cuatro, cinco. Y Voltor, tú pa' aquí. O vete tú pa' allí, Voltor. Y que... Bueno. ¿Para allí? ¿Para allí qué es? No, no, no. Aquí tiene que ir seis. O Voltor, vente pa' aquí. Aquí ya es un boss. Tú, tú, Voltor, vente pa' allí. Izquierda o derecha. Por aquí. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, va aquí. Derecha. Amigo. Tú, pa' aquí. No, pa' allá. Vale. Ahora hay que entrar. Entran ellos. ¿Vale? El tanque tiene que ir ahí por ahí porque tiene que pillar un miniboss y cosas. Y aquí arriba solo hay un boss. Aquí sale la cárgola ahora, ¿no? ¿Era? Sí. Se esperamos, ¿no? Se entra. Sí, esperamos a que se abra la puerta. A que nos abra la puerta ellos. Vale. Vamos yendo, chicos. Sí. Venga. Entrando. Entrar todos juntos, eso es. Y ya tenemos que esperar. Sí, para que se convierten. Mirad si queréis en el directo de GOM cómo es esa zona. Bueno, si podéis. Abrimos, eso es. Claro, si alguna otra vez os toca cambiar. Y esto pues básicamente es matar a Zs y luego hay un boss ahí arriba que bueno, que es facilito. Que hace copias del juego y demás. Esos son los que estáis en mi lado, en la derecha, ¿eh? Vale, se están cayendo, ¿eh? Coño, que no, no sé si eso. Cuidado con el fuego. Vamos a intentar juntar al SIGMASATS. No, no hay más SATS. Bueno, ahora no hace mucho daño el fuego, pero... Ha venido por aquí arriba. Hay que ir dando las palanquitas estas. Eso primero, el abaticao ese era... Sí. Esto, claro, ves. Ese era un boss, el abaticao era un boss. Es que en tirano normal estas es fácil. Vale, no quedéis que si no creo que se cierra la puerta. Pero ese veterano, si te mete a la hostia esa de que te hace los círculos para afuera y luego para adentro, te revienta, ¿eh? He hecho yo al bander. Pues es, darle aquí. El Watcher, ¿qué? ¿Watcher Bifrost este? Es el alemán, ¿no? Aquí si queréis tirar alguna ulti, pero bueno, es mejor guardarla. ¡Falú! ¿Qué? Matando a este. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Estamos aquí haciendo... Una trial. Vale. Ahora cogemos todo el pool. El RA. Pero para que... Cuidado con la gárgola que es mi boss. Perdón. Para que todo el mundo la vaya conociendo y... Son dos, ¿eh? Vale, vamos. Tú, Dark, intenta curar en área. A todos como puedas. Vale, salid ahí corriendo. Intentad no morir. Matad rápido a los bosses. No se arrimeis mucho aquí porque el boss os puede tirar para abajo. Ok. Coño. Salid del área, salid del área porque os revienta. Esto ya es boss. Sale ahora, sale ahora aquí. Bueno, es que no se... El Tripalowski. Tripalowski apalmó. Si está en mi grupo o en el otro. En el tuyo, en el tuyo. Ah, vale. Creo que este no era. Si nos ha mostrado aquí algún... No, no, creo que no es. Creo que no es. Creo que van saliendo varios. Ya, tío. Las tierras normal de Clargon son sencille. Sí, a ver. Si queréis podemos explorar Sunspear si os apetece. O lo esperáis, ¿eh? Sí, estamos en varias pequeñas guilds que hemos montado. Unai, estamos... Hostia, unai es vasco fijo. Por ejemplo, en una de Voltor, que está aquí en directo. Sí, sí. Pequeñas grandes guilds. Eso, pequeñas grandes guilds. Pero al fin y al cabo... Hermanadas por el velcro. Exacto, exacto. Ya lo estoy diciendo, Voltor. El Krakus. Tenemos el velcro en común. Son pequeñas guilds, pero bueno, que al final... Míralo, estamos aquí todos. Prácticamente estamos... Aquí va a salir... Un miniboss cuando matemos a estos, ¿vale? Que va a hacer unas copias de fuego y hay que ir matándolas rápido. Si me dejas ahí el... Un usuario, tu user ID. Vamos a matar a los as. Te agrego y te meto para adentro. ¿Viste por qué no viene, tío? No lo puedo atraer. Este en veterano, como muchas veces no se suele venir con el tan por aquí... Se suele saltar. No se suele hacer este boss. Donde estamos nosotros, Voltor. Esperamos a que ellos se acaben y luego se vuelve... Te tiras por una zona por aquí, era... Y volvías para atrás. Nada, nada. Aquí se mata todo lo que suelte loot. Sí, ahora sí, Diego. Lo que hace mucha gente en veterano, ¿eh? Y este es el boss. Va a hacer unas copias. Es un bicho de fuego. Y las copias hay que interrumpirlas, ¿vale? Sí. Para que no nos reviente. Lo he visto, lo he visto. O sea, se pone como un cuadrado, ¿no? Sí, sí. Se va a poner por aquí una copia en cada lado. Este, por ejemplo, en veterano... Y hay que ir matando a las copias y eso. En veterano los perros hacen bastante pupa. Sí. Vale, Unai. Ahora en cuanto acabemos con este boss y tenga un poco de tiempo, te mando un kit. ¿No ves? Cada uno con una copia, por ejemplo. Intentar si el que haga el ataque ese de lanzar fuego, interrumpirle, si podéis. A este, por ejemplo. A este hay que interrumpirle. Porque si no, en veterano, mueres. Y este también lo mismo. Eso es. Y es ir así, saltando las fases de las copias y no. En veterano lo que pasa es que los perros es una locura. Sí, sí. Los perros estos, tío. ¿Vosotros ahí también tenéis perros o no? No, ese es de las copias de veneno. Ah, vale. Vosotros es el de veneno. Sí. Salí del área. Es que creo, juraría que siempre he venido aquí, por este lado. Creo que ese nunca lo he visto, ese boss. No lo sé. Puede ser. Como siempre ha sido tanque. Hay que interrumpir. Vale, este ya va a caer, ¿eh? Vale, este ya ha caído. Aquí estamos. Se ha quedado un perro vivo, tío. Claro. Ha dicho venganza. Este no va a aguantar nada. Ya está. Muerto. A ver si tiene que abrir la puerta, donde aquí. Sí, ahora abrimos. ¿Veis? Hay que abrirles la puerta ahora para que puedan pasar. Sí queremos, si no, no se la abrimos. ¡Joder! Eh, ¿habéis looteado ya? Vale, esperad un momento, voy a... voy invitando a Unai. Esperad, ¿eh? Ir por aquí, por el lado. Por aquí, por este ladito. A ver. Unai rock. Y aquí están los cofres, ¿no? Otro vasco rockero. Que iba a los vascos. Si es de Bilbao, mejor. Estos vascos. A ver, por aquí había heavy shacks. Aquí hay un heavy shacks. Vale, ya te he enviado Unai. Y luego, cuando eso te... Aquí hay heavy shacks. ¿Vuelto? Aquí hay otro, creo. ¿No? Sí, por aquí había otro. Ya no me acuerdo dónde está. ¿Pero no está? Yo veo un montón de... Aquí... Aquí hay cofres. Aquí hay no sé qué. Aquí hay... Pero dónde... No toquéis el cuerno, eh. Por favor, no lo toquéis. No, aquí no. No, no lo toquéis. No, 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 no. No lo toquéis. ¿No querías el gameplay? Ah, bueno, este no se puede. Este no sé que se puede, ¿no? Que no, ahora verás. Primero, lootear los cofres y eso. Ophian Wars of Venom. Eso creo que lo quería darle. Yo no sé. Me acaba de dar un motivo, tío. Me acaba de dar las piernas de regada. Creo que las tengo. En esto no se puede tocar. Vale, Unai, creo que ya te he enviado la esta, ¿vale? Y creo que por este lado había otro heavy shacks. Es que hay uno. Igual no, igual está más adelante. No, no, no. A mí me lo está marcando aquí, eh. Aquí. ¿Dónde? Sí, pero sí lo hemos cogido, sí lo hemos cogido. Vale, ahí había uno y el otro estaba aquí. Espérate, que yo no he cogido ninguno todavía. Aquí. Eso es, eso es. Está aquí donde ha dicho Sam. ¿Dónde? Aquí. Donde estamos. Ah, vale. ¿Y el otro dónde estaba? De los Igor. Allí, aquí detrás. Aquí, Igor. Ah, vale, sí. Vale. Ahora, bueno, matamos el pull. Van a saltar una gárgola o dos. Vale, Unai, pues luego te meto por el... Por la guil, ¿vale? La pequeñita. Las gárgolas las saca el tan. Y hay pista. Y matar. Sí, nada. En área. Ya, dale, dale. En pilotes, eh. En pilotes. No es, saltan dos. Esa las pilla el tan. Me la llevo. Sí, bueno, métalas aquí en medio para... Sí, las meto y ya está. Sí. La dejo en caras para atrás y ya está. Sí. Cuidado porque te metes muy la toña. Se nota que es normal. Pero lo que hay otras que es normal, que no es tan fácil, eh. Ya. Estas son las primeras. Sí. Bueno, a ver, complicadilla. Es complicadilla. Es más fácil morir. Sí, porque el dragón te deletea. Aquí te detienes, macho. Complicado. Más que nada... Mago en Lorca. Mago en Lorca. Sí. En Sunspire es saberte colocar contra el dragón. Sí. Si no, estás muerto. Mago en Lorca, también la de los gemelos. Maldita sea. ¿Dónde está el rey líder? Me cago en Dios. No, pero yo creo que vamos... Vamos bien, eh. De nada, unai. No sé si habías hecho trial, unai o... Un tabu de cachazito. Sí. Pero bueno, así. No, pero joder, tío. Así nos sacamos un grupete bueno, tío. En un momento. Mira, aquí hay cofre. Aquí hay cofre. Claro. El Voltorn no había entrado nunca todavía, ¿no? En trias. Yo no, yo no he pisado trial. Por eso son las trias. Sí, por eso. Pues ya sabéis. Nosotros venimos a trial y vosotros. Nosotros a la Dragostar. Sí, luego si queréis, vamos... Como queréis, eh. La Dragostar sí que hemos hecho un montón en directo, pero... Ya, yo también he ido a Dragostar. Tío, crear un grupete bueno y... Sí. Hago mensajajes aquí para lo que haga falta. ¡Cofre aquí! Hombre. ¡Cofre, cofre! ¿Alguien se ha pasado cofre? Bien, cofre, cofre. Ahora aquí delante, eh. Vamos a tener que ir por la izquierda pegados a la pared. Tengo tiempo sin jugar. Me tengo que refrescar. Tengo que ponerlo en el juego. ¿Alguien se ha pasado cofre? Pues... Pues mira... Advancing choqueda, tío. Ha llegado al sitio ideal, tío. Ha llegado al sitio ideal para encontrar a la gente. Sí. Pues somos todos... Gente loca. No es que seamos gente que esté muy fuerte. Pero, bueno, es lo que hay, no... Mira, yo la primera pillar que me eché fue con los... ...y fue esta, además. Y te digo que en mi vida había estado más presionado. Si. Estaba con el culo apretado, tío. Yo, madre mía, he enseñado. Ah, eso es... Con las instrucciones y tal, ¿no? Ahora hay que hacer esto para pasar lo otro y tal. Y yo pensando, pero... ¿Dónde me he ido? Sí. Se vi saca aquí, eh, Lucho. Lo he dejado. Sí, este es el último ya. Esta es muy corta, Vulto. A ver, explicamos cómo sería en veterano o no hace falta? Mmm... No, porque... Hostia, es que acostumbró a las... Aquí un heavy, eh. Aquí, donde estoy yo. Sí, del WoW. Acostumbró a la raíz del WoW, tío. Está bien. Hay maes largas, eh. Sí, el cofre hay aquí. Estas son las fáciles. Allí hay otro, donde está... Sí, en veterano cuestan, sí. En veterano no lo hacemos rápido. Este boss en veterano hard mode, cuidado, eh. Te mete, te mete. Es jodido. Aquí sí que tienes que tener unos tanks. Y aquí... Ya... Ya me molan que sean así más cortitas, tío, porque... ¿Quién ha puleado? ¿Quién ha puleado? Mi... Mi pet, mi pet. Mi pet. Mi pet. Mi pet. Llévalo aquí, llévalo aquí, tú, personaje. Ahí no... ¿Para amarilla? Hostias. No me deja revivir, tío. Este... Este... El único ataque que jode mucho es que de vez en cuando se gira... Hacia el lucho, tío. Aquí, aquí. Ponlo aquí. Pero... Pero ponlo aquí, ponlo aquí. No te veo. En la estatua de siempre, aquí a la derecha. Hasta que la pete. Le pones mirando a Cuenca. El squirting tiene la muerte también. Ya está. ¿Quién está? Ahora peta esa. Claro, yo ahora lo dejo allí. No. Le dejas en esa donde estás. Pero lo tienes al revés. No, es que no viene. Que ha tirado el escudo. Cuidado. Da igual, tío. Vamos a reventar en la puta boca. Es aquí. Es Capitana América este, tío. Es Capitana América este, tío. Si, si. Vamos a abrirme la cara y ya está, tío. Claro, tío. Es que es un pesado este. Tiene que morir. Hombre, en veterano con el escudo ese, tío. En hardwood. En veterano ya estábamos muertos. Ya estábamos muertos. Se carga toda la parte con el escudo ese, tío. Se lo tira ahora. El primero que pite es Capulear y me mata a todos. No mueves. Me has tirado al suelo, cabrón. Está súper bien desgraciado, tío. Eso se ve muy bien. De hecho, tío. Creo que se me ha jodido el addon. Creo que se me ha jodido el addon. Porque no me avisa a quién se lo va a tirar. Puede ser. Cuidado, eh. Cada vez mete una opción. El Himanai. Yo tengo el poder. Tiene algo, eh. Cada vez en veterano de una hostia te deja afuera. Si te pilla esa hostia, está afuera. ¿Ves? Por ejemplo, lo que están haciendo algunos aquí... No es el Firael. Pero nunca os pongáis dónde está el tanque. No sé. No sé. Pues ya estaría. La única pieza que quería que me tocara es me tocan las sombreras, tío. Vaya puta mierda. Pues este ya está. Este ya estaría. Eh... Había cofres por aquí, ¿no? Ah, no. Sí. Había algo. Yo me he dejado algo. Este lo rompe. Lo rompe, lo rompe. ¿No? Ni una, Sama. Ni una. Ni una. Ni una. Acordaos de devolver la misión. Sí, eso es. Para que la cajita. Sí, claro. Ah, lo rompe los cofres, es verdad. Sí, lo rompe. Jajaja. Fai. Adiós. Jajaja. Aquí está una cajita morada. ¡Epa! Aquí hay cajita morada. ¿Eh? Hostia, se nos ha ido la... Ah, mira aquí. Mira. Aquí hay un... Aquí hay un Heavy. Donde estoy yo hay un Heavy. Sí, el Heavy sí. Se ha mirado el Tripalovski, tío. Lo han matado y se ha ofendido. Se ha tirado. Ophidian Jack. Ophidian. Ophidian. Ya, ya. Es que no me haya resucitado, tío. El Tripalovski este. Eh... No es tal vez. A ver. Es el Advancing, ¿no? Dío. No. Sí. No, el Vicious Ophidian. Joder, no me has tocado nada de Vicious Ophidian, tío. Nada. A mí me ha tocado... A mí me ha tocado Poison or Serpent. Ah, me ha tocado... La maza. No, el Poisonius. Ahí quiero la maza. Ese era el que quería... ¿Quién? Una pregunta. Un escudo. Eh... ¿De qué? Sí. A ver. Un escudo se llama... Del Berserking Warrior. No. No. Ese es el bueno, también. No. Pero no el escudo. Es la daga y el hacha del Berserking. Mira, yo voy a poner lo que tengo por aquí y ya está. Yo lo acabo de hacer. A ver. Eh... Me parece que Darkblade quería el Poison or Serpent. Sí. ¿Puede ser? ¿Darkblade? ¿Darkblade? Sí, sí. Vale. Pues te lo paso un par de piezas. A ver que te localiza. Vente... Vente aquí. Al fondo de... Estoy aquí saltando. Ahí me ha tocado mierda, eh. Yo tengo... Eso. Aquí. Eso es. Pues... Creo que me han caído unas botas. A ver. Sí. Yo tengo botas en Sturdy. Hostia. ¿Quién es el del...? Espera un momentito, eh. Ah, no. Pues yo quiero la ropa, tío. ¿Puede ser un Serpent? Vale. Unas botitas por aquí. Ah, mira. Tú te ha caído el Ophidian. Y tengo... Espérate. Un hacha. De una mano. Es que te han caído los guantes del Alvancingmon. ¿Eh? ¿Te han caído los guantes? Sí. Un segundo, un segundo. Que tengo alguna cosa más. Espérate. ¿Los quieres? Sí. Voy a probar una cosa. Ah, no. En cuanto... Hostia. Lo del cofre morado se liga, ¿no? En cuanto lo abres. Sí. Eso se liga, sí. Vale, vale. Pues nada más. ¿Y el anillo lo quieres, tío? Sí. Es que quiero probar una Wii. ¿En serio? ¿No ha caído nada de Alvicius, tío? No. A mí no ha caído nada de Alvicius. Sí. ¡Ah, no! Una basura. ¿Tienes esto, tío? No. Eh... No. Sí, sí. No. Sacó una Luzi aquí en el centro por si queréis vender cosas y tal. Lo tengo, lo tengo, sí, lo tengo. No, ando muy bien. Eso es de alguien. Un anillo con... ¡Luzi! ¡Luzi! Aquí está. A ver. Aquí también. Eh... Mira, alguien... El primero que diga que no lo tiene, se lo paso. ¡Yo! Yo seguro que no. Eso. Yo no lo tengo. ¿No lo tienes? Ni yo. Ni otra cosa. ¿Qué cosa? Pues... Sama ha sido más rápido, va. A ver dónde está Sama. Aquí, en el medio, saltando como un yota. Vamos a...